Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oraculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 de mayo al domingo 28 de mayo del año 2023. Bueno, ya estamos casi finalizando el mes y pues no sé por qué, pero a mí el día 22 de mayo se me hace una fecha muy mágica, muy especial. Francamente no sé bien por qué, digo el número 22 es un número mágico, pero pues bueno, quién sabe que pasar al lunes 22 de mayo, vamos a ver. Recuerda, a veces hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que no tienen que ver nada con nosotros. Y pues que hay que saber improvisar muchas veces, aceptar lo que nos cuesta trabajo aceptar y confiar en la Corte Celestial. Creo que uno de los mayores atributos que puedes tener como ser humano es la adaptación. Se ha visto también a través de la naturaleza que los seres que se adaptan mejor son los que sobreviven. Y yo creo que es parte de la vida ese crecimiento y esa sabiduría de saber adaptarte a las cosas. Muy bien, no sé por qué salió ese el tema, pero bueno, es lo que me llegó. Empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Honesty. Esa me encanta. Miren qué bonita. Ay, me encanta la pintura esta. Bueno, dice, Yo estoy en contacto real con mis emociones en cuanto a esta situación. Les recuerdo la honestidad, no quita lo amable. Hay mucha gente que navega con la bandera de la honestidad y parece que lleva un sable consigo y llega a darles tocadas a todo el mundo de una manera muy cruel y muy fea. Este, y sí hay una honestidad real, espiritual, pura, blanca, honesta, comunicativa, certera. Esto no tiene nada que ver con mi realidad y tu realidad y mi punto de vista y tu punto de vista. Es el realmente ser muy honesto con uno mismo, el saber, ok, esto, qué sé yo, lo hice súper bien, no fue aplaudido, no fue aceptado, no fue requerido, qué sé yo, pero yo cumplí. Entonces, cuando sabes eso, por ejemplo, es ser honesto con uno mismo, es donde empezamos. Recuerda, empezamos con nosotros y de ahí hacia afuera, no. Entonces, sé honesto, honesta contigo misma y pues cada quien sabe de qué pie flaquea, cuáles son un poquito sus debilidades, no diría defectos, pero debilidades. Entonces, este, y cuáles son sus mayores atributos o virtudes, no. Muy bien, de eso se trata esta honestidad. Vamos a ver, para el día lunes y martes, lunes 22, dice, maestros ascendidos. Entonces, esto a mí me indica, en mi caso, el reconocerme yo como maestro reiki. Y como un ser espiritual, un ser de luz, un ser de amor, no. Y dice, Arcángel Metatron, yo Metatron, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Digo, más claro, no se puede, no. Es un día 22, es un número maestro. Sale maestros ascendidos, nos piden reconocernos como maestros, ¿ok? Bellísima la carta. ¿Qué más les puedo decir? A ver, a ver, ¿qué sale acá? Miércoles y jueves, la carta dice, bondad. Eso también está muy bueno. Sé bondadoso, sé bueno contigo, ¿no? A veces no lo somos. Esa es la bondad. Arcángel Uriel dice, ayúdame a ser bondadoso, bondadosa en mi vida. Empezando conmigo mismo, conmigo misma y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno. Miren, qué bonito. Me encantó. Y por último, viernes, sábado y domingo, bendiciones pureza. Miren, la pureza va muy ligada a la honestidad. Entonces, yo creo que es un poquito así como que, mira, como te fuiste por la vertiente de la honestidad, de la verdad, de la pureza, pues van a salir todas las bendiciones que se requieren. Y dice Arcángel Gabriel, que es el Arcángel de la comunicación divina, dice, con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Bueno, esto en mi caso podría ser que tal vez se resolviera la situación que mi señor padre dejó pendiente. Y yo creo que por ahí va un poquito el asunto. Es lo que a mí me late, para mí en lo personal. Muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes. La carta dice... Verdad e integridad. Miren qué tal. O sea, me encanta. Vean cómo están ligadas las cartas. O sea, honestidad, verdad, integridad, pureza, bondad. O sea que, ahora sí que, miren, ahí está. Se los dejo así. Hay veces que la gente me pregunta, tú cómo manejarías esta situación o tú qué harías en mi lugar. Tú serías completamente honesto o nada más, o sea, un poquito, porque pues igual y no, o sea, no sé. Y yo siempre digo, mira, más vale ser honesto, ser puro, vivir con esa tranquilidad de que eres íntegro, que eres verdadero, que eres auténtico, que eres tú mismo, ¿no? Y vives con esa paz, esa tranquilidad y tu conciencia absolutamente tranquila. Y una honestidad amable, generosa, bondadosa, ¿no? Entonces, bueno, pues al igual esta semana va a haber una lluvia de bendiciones, ¿no? Entonces, bueno, va a ser tiempo para cosechar muchas bendiciones. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Me encanta, bella manera de ir finalizando el mes de mayo, de darle la bienvenida. También recuerda la siguiente ocasión al mes de junio. Y voy a abrir para aquella ocasión también los comentarios. Seguramente por esas fechas ya estaré de regreso. Te mando todo el amor del mundo. Disfruta de tu vida esta semana, a mí en especial. Ah, ya la quiero vivir. Está así como que, ¡tarán! ¿No? Muy, muy, muy padre. Y yo creo que realmente va a haber muchísimas bendiciones. Mejor de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Me recuerdo un poquito a cuando era niño que mi mamá me decía, bueno, hiciste mal, pero por ser honesto y haber dicho, ¿no? Este, que hiciste mal y reconocerlo, pues luego salía hasta premiado, ¿no? Por lo menos con un abrazo y un beso. Bueno, les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. No, nos vemos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!